En el uso de la palabra, la diputada Jimena López. Hola, buenas tardes, gracias señor Presidente. Bueno, antes de empezar lo que considero va a ser mi discurso, quiero en principio hacer un llamado, al igual que usted, señor Presidente, al respeto, me parece que tanto desde un sector como de aquellos que se oponen al proyecto, les pido sinceramente que dejen en algún punto de atropellar a quienes pensamos diferentes en las redes, a los comunicadores y comunicadoras de los medios hegemónicos, que por favor dejen de generar atropellos, avergonzarnos y particularmente sepan que estamos en democracia y que somos libres de poder cambiar un posicionamiento y tener otra postura, traten de no amenazar a nuestras familias como le está pasando al diputado Ferreira en este momento, creemos que no es justo que nos pase eso simplemente por ejercer nuestra calidad de funcionarios y funcionarias públicas, porque estamos acá para votar en el recinto, estamos acá para votar en el recinto. Y por favor, a los varones de la política, no llamen más a las compañeras diciéndoles que es probable que pierdan su carrera política, no funciona así, estamos profundamente convencidas de lo que vamos a votar hoy, profundamente convencidas. También aclaro que me siento violentada cuando alguien dice que para votar una ley pasa dinero y no pone ninguna muestra, hace más de 20 años que milito por el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina, hace más de 20 años que soy trabajadora social, trabajo en salud y no necesito que nadie me venga a decir, y otra cosa por ahí, es muy violento porque en realidad yo no pensaría que alguien que defiende las dos vidas va a dejarse mover por una bolsa de dinero. Entonces les pido por favor que respetemos las reglas de un debate en democracia. Desde ese lugar voy a hablar. Primero que nada le quiero agradecer a mis compañeras y compañeres que están acá afuera en la marea verde, ese charquito que salva vidas, las vidas que el Estado no puede salvar, las salvan las compañeras del charquito verde. Así que agradezco enormemente que estén ahí desde ayer a la tarde, las médicas, les médicos, psicólogas, trabajadoras sociales, obstétricas, enfermeras, las compañeras promotoras, quienes ponen el cuerpo porque la ausencia es muy grande, lo ponen hace más de 10 años. La campaña hace más de 15 años que milita este proyecto y me parece que ningunear en algún punto el trabajo y la militancia de las feministas es no saber lo que ocurre en los territorios, en esa Argentina profunda de la que he escuchado hablar mucho. Esa Argentina profunda cuando el Estado no mira qué pasa con los más y las más vulnerables, generalmente aparece la militancia a resolver un problema que debería ser de política pública. Entonces, me parece que podemos no estar de acuerdo, pero no se ningunea el trabajo militante de ningún compañero y de ninguna compañera. Por otro lado, voy a aclarar que, ¿por qué estamos a favor de la interrupción voluntaria? No estoy en contra de las dos vidas para nada, pero el aborto pasa, pasa desde hace mucho. Pasa desde hace mucho que yo creo que ni siquiera había nacido yo ni muchas de mis compañeras y compañeros. Y en realidad lo que hay que hacer es sacarlo de la alfombra, como todos los secretos de familia. Acá estaban hablando de cuestiones en relación a los abusos sexuales infantiles y las nenas obligadas a parir. Les voy a decir algo, las nenas son obligadas a parir, hay un protocolo para actuar en los casos de abuso sexual infantil. ¿Saben por qué no se actúa? Porque los abusos sexuales intrafamiliares llegan muy tarde al sistema de salud y no se puede aplicar la anticoncepción de emergencia. Y desconocer eso es desconocer cómo opera el abuso sexual intrafamiliar. Obligar a una criatura a parir, porque es una nena, obligarla a parir es cruel. El dolor no es fisiológico. El abuso sexual es una bala psíquica en la cabeza de las víctimas. Las víctimas dejen de obligar a alguien a parir cuando ya ha sido víctima. Y llevamos muchísimos casos de situaciones de menores de edad, abusadas intrafamiliarmente, obligadas a parir por la negligencia de un Estado que no respondió en tiempo y forma, validando el derecho a la víctima. Es mentira que el simple fallo fall fue y resuelve todo. Hay que estar en territorio, hay que saber lo que pasa. No digan que el abuso es algo que puede pasar y que eso en realidad la convierte en madre. Nadie puede ahijar a algo producto de una violación. Somos una experiencia humanizante. Somos sujetos cuando hay otro u otra que nos mira. Es imposible ahijar simplemente a alguien por el solo hecho de tenerlo adentro del cuerpo. Eso no es así. No somos cachorros aunque nos quieran comparar permanentemente con perros. No lo somos. La vida y la muerte es una experiencia social, subjetiva, cultural, política. Entonces me parece de una crueldad... Y por ahí voy a ir al punto de lo que me han ayudado mis compañeras feministas en red, las socorristas, socorristas en red, feministas que abortamos, las compañeras del Socorro Rosa, que están en todo el país, en todas las provincias, en todos los municipios, en las 600 ciudades que militaron el pañuelo celeste, en las 24 provincias y realmente ya fueron quienes me acercaron los números exactos de la población vulnerable. El aborto nos atraviesa a todas, pero particularmente la resolución va a depender de la condición social de esas mujeres y diversidades que definen abortar. El 75% de los abortos en clandestinidad para aquellas mujeres del último quintil de la población, o sea, las mujeres y disidencias más pobres se complica. No pueden creer, no crean que... A ver, el aborto tiene un costo para todas. Y en cualquier video de YouTube vemos cómo usar el misoprostol. Ahora, el acceso al misoprostol no es posible para todas. El misoprostol tiene un valor de 8.000 pesos y las mujeres, más del 70% de las mujeres en nuestro país reciben asignaciones de 3.500. Entonces, no creamos que la simple resolución se da solamente con la medicación. Hay causas sociales complejas que se esconden. Y muchas de nuestras compañeras y compañeres son obligadas a parir en contextos de violencia, embarazadas por sus compañeros que también las violentan. Me parece que circunscriben el problema a un lugar donde realmente falta mucho territorio. No es aborto sí, aborto no. Es legalización o clandestinidad, es Estado presente o seguir haciendo como que nada pasara. Me parece que nadie elige como primera opción un aborto. Pero por eso planteamos, educación para decidir, anticoncepción para no abortar y aborto legal para no morir. Y esto se lo dedico a todas mis compañeras del Frente Renovador que hace años que militamos una agenda de género, a mis compañeras socorristas, a mis compañeras socorristas de Necochea, que cuando fui gestión y el aborto no era legal, estuvieron ahí al pie del cañón con todas las mujeres que decidían interrumpir sus embarazos y sobre todo con los abusos sexuales que padecemos. Nos violentan desde hace mucho tiempo. Está en nosotras definir y ponerle fin al patriarcado. Muchas gracias. Gracias, diputada.